Que paso con el tiempo antiguo, poco a poco se va al olvido Dime donde estará, todo eso se quedó atrás Eso me tiene pendiente, el respeto se pide entre gente Cuando se detendrá, y el tiempo se pueda parar Recuerdo que todo era simple, me pierdo Y me pongo triste, todo cambió, desapareció Dime porque todo se complicó, recuerdo que con las palabras hablabas desde el corazón Ahora no tiene sentido, ahora valoran dinero que tienes en el pantalón Dime que no has sufrido, dime si lo has vivido Regalando una rosa decía mil cosas, ahora no importa que paso de moda y no te interesa Con los detallitos será una belleza extraño El tiempo de atrás, el tiempo que está, solo recordar, no puedo callar Dime si estoy en la mala, no existe, te invito a una cena, se muere la pena Directo a la cama, respeto a mayores, cuidar a los menores Es cuento de hadas, se borran valores, por eso me enfada Tristeza en mi cara, el odio se aguarda Ya no siento nada, vivo en decepción Por más que lo pienso se pone cabrón, ya no sé quién soy, no sé dónde voy Recuerdo lo antiguo, lo que necesito, lo poco era rico ¿Qué pasó con el tiempo antiguo? Poco a poco se va al olvido Dime dónde estará, todo eso se quedó atrás Eso me tiene pendiente, el respeto se pierde entre gente Cuando se detendrá, y el tiempo se pueda parar El corazón quiere llorar, a mí me da melancolía Lo malo no puedo parar, quebrado desde esa partida No puedo con esta agonía, ahora me tienen envidia No puedo con estas mentiras, solo me queda la música que me inspira Esto me perjudica, a dónde se fue mi sonrisa No tuve el estrés, pensando en el mes, por última vez Cómo sería que fuera al revés Y qué pasaría si no existiría Envidias y heridas, qué es lo que sería Habría alegría, esperanza en la vida, nunca lo sabría Te digo que no busco más Yo sigo buscando la paz Yo quiero una vida sencilla No quiero quejarme en la vida Pasármela con la familia Por eso valoro mis días No sé cuándo yo volaría Mi tiempo se para en un día A veces no hay despedida No sé cuándo eso pasaría No sé Qué pasó con el tiempo antiguo Poco a poco se va al olvido Dime dónde estará Todo eso se quedó atrás Eso me tiene pendiente El respeto se pierde entre gente Cuándo se detendrá Y el tiempo se pueda parar Pueda parar Cómo se llenicia Gracias por ver el video.